Hola, soy Nelay y en este video vamos a tener el reto del Mix Up Makeup Challenge que es un reto que consiste en tener, ponerse en desorden el maquillaje o sea, el maquillaje en distintas partes de la cara, no en sus respectivas partes no se si me pueden entender, pero explicándoselo un poquitito mejor es que, un ejemplo, colocamos la sombra en la boca y cosas por el estilo ¿estito? ¿entendieron eso? ¿estito? no, estilo esas cosas por el estilo y si, bueno, como ven, tengo un farasquito que así no me voy a confundir en este tengo el maquillaje, si, no sé, es que lo escribí mal y en este tengo las partes de la cara para no confundirme así que, vamos a empezar tengo mi espejito, así que si por las dudas no las estoy mirando a ustedes es porque estoy mirándome como estoy quedando y no les voy a, para ver que no les voy a hacer trampa si me quedan los dos iguales, o sea, que sea, que queden bien, no mal lo voy a dejar así, así que vamos a empezar vamos a mezclar primero este sacudelo que canción es esa sacudimos estamos haciendo un mix así de tragos saco uno y es, no lo voy a abrir hasta que no saque el otro no, ahí está voy a abrir este primero que es la parte de la cara y son las cejas ups y va a ir las cejas el labial porque siempre me toca esto a mí bueno voy a elegir este color que es bastante chido miren eso miren eso bueno lo voy a bajar un poquito y por mi labio lo que tiene que estar pasando en este momento me lo pongo así nomás por dios mis cejas van a quedar hermosas después uy se me peoran pelos mis cejas están quedando carlas me lo voy a retocar con un cosito de esto infuminar un poquitito si lo sé está roto tengo 7 años de mala suerte voy a retirar estos papelitos así no se me confunden vamos a seguir haciendo el mix de alcohólicos ok eso sonó raro vamos a ver con las partes de la cara y me toco las labios vamos a ver que me toco con los labios y es delineador hermoso lo mío hermosísima tengo un delineador negro como mi colega que tiene lápiz y me voy a delinear los labios voy a parecer para acá te meto un poco de a ver ¿Eh? Me voy a delinear No Ah Ah, es mozón Me delinear Pero, me delineé Esperen, ya no ¿Vas a agarrar mi toalita mágica? Ah 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 No, no está Bueno No le envolen a mis pobres labios Gente, que se queda horrible La belleza No tiene link Shake, shake Mejillas O sea Listo Así que Con Ah, para no se los mostré Mejillas Acá Con Corrector Bueno, mi corrector Lo tengo acá Es uno chiquitito Voy a traer Mi Espejo mágico Aunque no es mágico Porque no me hace bonita No dice quién es la más bonita No dice quién es la más bonita Así que ¿En dónde? En los méjillas Ay, me voy a atacar las pecas Oh yeah O sea, no lo pienso difuminar Porque este es el tispe O sea, de quedar fea No, de quedar Bonita Sería el polvo que te toque todo bien Es como que No Lo vuelvo a repetir Y me siento raro Que nadie me conteste Hablando Como si Me respondiera Bueno, no tengo Ahora Vamos a esto Un poquito Después me voy a mostrar El despegaste que tengo Para este lado Vamos acá Una parte de la cara Y es La cara O sea Donde va la base Toda la cara Hermosa Y me tocó Rubor Ah Voy a parecer Tamborera ahora Bien Ese video Se los dejo Aquí el link De la Tentizonta Voy a gustar La bronchita La bronchita La bronchita La bronchita La bronchita Bueno La ponte con loma Voy a parecer Mi choro Por tu La cara También va Si Te parico Te arido No lo pienso De culminar Pero A la miércoles Papelito Creo que están tocando Los peores El rímel Es lo peor Lo peor Par de la cara Línea Del ojo O sea Sería donde va El delineador Que es lo que me puse En los labios Sombra de cejas Ok Yo nunca me matito Las cejas Pero Si Bueno Si utilizaría Sería este maroncito Que es lo que Que bueno En este momento Es muy gruesa Esta Ok Es súper bien Un poco gruesito Pero Me lo sé Sigamos Parte de la cara Me tocó Pestañas De acá Que me tocaron Que me tocaron Rímel No sabe lo que duele El mío El mal pedo Rímel Por favor Algo como la gente Ahí está Ahora si me estén Sombra Línea en este momento Y me quedan dos papelitos Así que Voy a Sacar Este Que es Sombra En las Ojeras Ok Esto La gracia es que Las ojeras Tenemos que Capar No Exaltar Estoy entre Este verde Medio O Como ven Este Violeta Con destello Así que Me voy a poner Uno y uno Voy a Vaya Voy a agarrar Una bloquita Voy a poner Un poco de verde Y pues Me voy a Me voy a Estar para las ojeras Si quieren otro video De maquillaje Por eso Comenta A ver no son muy buenas En eso Pero El que ustedes piden Son dos veces A ver si Me lo van a seguir Son dos veces Ay Voy a empezar Un papa Ay Qué linda Qué hermoso Mía Y una y el otro A ver si Pago un loro movimiento Bueno lo voy a hacer ¿Habéis visto? Ahora no Que no sé Tendré miércoles Para que me pueda ver Bueno Creo que ahí va Y los últimos Aunque no me acuerdo Qué son Pero son los últimos Y son La base No sé Qué falta Los ojos Hermosa Hermosa Bueno mi base Es esta Que también es Del año El pedo Pero No importa No importa No importa Y no es mi base Sino Es mi mamá Y bueno Me voy a estar poniendo Media mucha Como que para Que rejate Que tengo así Que no me Puse nada Ok Bueno Le gusta Soy dark Ajá Voy a ver Y bueno Yo digo Si salgo así La calle ¿Qué hay vida? ¿No? Y por lo menos Se pueden espantar ¿No? Así que Bueno chicos Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden darle like Suscribirte Acá ¿Y por qué te tenés Que suscribir? Porque puedes tener Muchos más De estos videos Hermosísimos Con yo La calle La mina Pero si Puedes tener Muchos de este Tipos de videos De retos Manualidades O de lo que Vos 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 Quieras Y bueno Les doy Muchos besitos No olvides Suscribirte En el botón rojo Quise suscribirte Que me dejes Un favor Gigante Así Que me pone Un favor Así Grande Grande Bueno Dale like Comenta Si querés Más retos Como estos Si te gustó El video Si lo harías Y le Reto A todos Los que están viendo Este video De hacer esto Y Mandármelo A Cualquiera de mis Redes sociales Así que Los quiero mucho Les mando Muchos besos Aplastantes No Aplastantes No Grandototototototes Con mis labios De color Dark Y Nos vemos La próxima Bye Bye